hola amigos los loros bueno seguimos con la serie de vídeos hablando de cada especie para tener en casa este es el amazonas paratrix o también llamado loro cabeza amarilla o loro rey cotorra cabeza amarilla bueno habrá miles de nombres como más se le conoce es como loro cabeza que vive bueno viven no son gregarios viven en pareja o en banderas muy pequeñas porque por el comportamiento de árboles o en sitios estampados comen como todos los loros semillas vallas comen incluso algunos insectos y demás es uno de lo que está bueno como veis se le distingue porque la cabeza se pone completamente amarilla cuando más espectacular tiene los hombritos rojos tiene también amarillo las alas dependiendo de la subespecie de estos hay tres subespecies y los más conocidos ahora mismo está hay individuos en méxico me dice guatemala venezuela en colombia y en honduras está en periodo de extinción porque se ha cazado masivamente durante mucho tiempo donde más hay es en méxico pero tampoco te crees que quedan muchos sobretodo de la variedad zoratrix y magna y otras magna ya casi no hay de hecho el estado de méxico lo tiene como como peligro de extinción serio vamos más cosas que podemos decir de ellos bueno el comportamiento y el carácter es espectacular porque es un loro gregario vale esta cuestión es monógamo completamente es cuando hacen parejas tienen un comportamiento especial cuando crían ellos a ver como esto es algo muy específico de esta especie cuando la hembra está en el nido y el macho va a llegar hace ruido cuando va a llegar cuando está volando mucho ruido puede estar incluso dos horas haciendo ruido gritando para que la hembra sepa que va a venir y que la avise si hay algún depredor y cuando acerriza y se mete un nido ahí se callan ahí ya no hacen ni un solo gesto de ruido ni él ni ella y cuando se escapa cuando vuelve a levantar el vuelo tampoco hacen ruido solo hacen ruido cuando están arriba ponen de tres a cuatro huevos incuba y cría solo la hembra bueno quizá quizá no es uno de los dos que más habla que más imita la voz humana por eso está como está en periodo de extinción porque ya se han cazado a lo bestia por el tema de que como repiten hace gracia y como hablan hace gracia porque se han cazado masivamente no sé qué vas a decir de ellos como especie para técnicas es espectacular es un caso de pan es de los doros más buenos que después nada más eso es todo de los latviks si tenéis alguna duda pues me preguntáis vale